Quiero ser en tu vida algo más que un instante, algo más que una sombra y algo más que un afán. Quiero ser en ti misma una huella imborrable y un recuerdo constante y una sola verdad. Palpitar en tus rezos con temor de abandono, ser en todo y por todo complemento de ti, una sed infinita de caricias y besos, pero no una costumbre de estar cerca de mí. Quiero ser en tu vida una pena de ausencia y un dolor de distancia y una eterna ansiedad, algo más que una imagen y algo más que el ensueño que venciendo caminos llega, pasa y se va. Ser el llanto en tus ojos y en tus labios la risa, ser el fin y el principio, la tiniebla y la luz, y la tierra y el cielo, y la vida y la muerte, ser igual que en mi vida has venido a ser tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!